Saludos gente Nintendera, yo soy Poe y esto es Mundo N. Para qué mentirles, este es un video bastante triste, de hecho, mientras investigábamos para hacerlo, incluso a nosotros nos generó tristeza. Es una tristeza extraña, tampoco se vayan a creer que anduvimos llorando por los rincones, no, nada de eso, pero si nos generó cierta incomodidad y nos sentimos bastante mal al descubrir lo que tanto temíamos. Mario, cara principal de Nintendo y quien marcara la infancia de muchos de nosotros, posee maldad en su corazón. Bueno, decirlo así no sería del todo correcto, ya que desde hace varios años, Nintendo le dio una lavada de cara al personaje y ahora es el bigotudo más bueno que existe. Sin embargo, esto no fue así en sus inicios. Supongo entonces que la forma correcta de decirlo sería, Mario poseyó maldad en su corazón, en pasado. Y miren que no estoy hablando de tonterías como que Mario es malo por pisar goombas o por patear caparazones. Estoy hablando de maldad en serio, una maldad que no es consecuencia de una mecánica de juego, sino que fue pensada así por su equipo desarrollador. En fin, en los próximos minutos de video, te contaremos lo que es quizás el secreto más oscuro de nuestro ex fontanero favorito. Y como Super Mario Odyssey, nos hará recordar de manera directa esa maldad que supo tener varios años atrás. Si decimos Mario Bros, al instante lo asociamos con Nintendo y los personajes clásicos de sus últimas historias. La princesa Peach, los Toad y obviamente el rey Bowser, el enemigo de nuestro héroe. Sin embargo, Mario no surgió con estos, sino que nació, como todos saben, en el juego de arcade y que luego fuera porteado para una infinidad de consolas, Donkey Kong. Y allí, los personajes que lo acompañaban eran Pauline, el interés amoroso de Mario antes que apareciera Peach, y Donkey Kong, el villano y quien raptaba a esta muchacha. Lo cierto es que a partir de ese entonces, Mario y Donkey Kong han tenido su propia línea de videojuegos. A Donkey Kong le siguió Donkey Kong Jr., luego Donkey Kong 3, y, sin contar remakes o remasterizaciones, luego vino la serie de juegos de Mario vs Donkey Kong, que comenzara en el Game Boy Advance y siguiera así con bastantes juegos, hasta llegar incluso al 3DS y Wii U con Mario vs Donkey Kong Tipping Stars. El próximo juego donde compartirán escena a estos tres será en Super Mario Odyssey. Y sí, lo sé, al momento de hacer este video, aún no hay confirmación 100% de que Donkey Kong aparecerá allí. Pero si tenemos en cuenta que aparece Pauline, que siempre que está, también lo hace nuestro Sim, que el juego se desarrolla en New Donk City, una ciudad actualizada de lo que fue la primera aventura de Mario, donde aparecía Donkey Kong. Las mil y una referencias a personajes de la saga de Donkey Kong. Y que cuando en el E3 pasado, al preguntarle a los desarrolladores si estaría Donkey Kong en el juego, su respuesta fue, no podemos decir nada por ahora, pero Pauline está ahí, y, ya sabes, podrían pasar cosas interesantes. Es más que obvio, gente, que Donkey Kong sí estará en Super Mario Odyssey. Ni a poco nos vamos metiendo en el núcleo del asunto. Si están pensando que lo que revelaré a continuación tiene que ver con la relación entre Mario y Donkey Kong, pues sí, están en lo cierto. Si pusiéramos los juegos de estos dos en orden cronológico, la cosa iría así. Primero, en Donkey Kong, nuestro peludo villano, sin motivo aparente, rapta a la, digamos, novia de Mario, quien por cierto en aquel entonces era carpintero y se llamaba Jumpman, hombre salto, y se la lleva por varios escenarios. Luego de rescatar a Pauline, que también hay que decir que en ese momento se llamaba The Lady, es decir, la chica, Donkey Kong caerá y Mario y éstas serán felices. En su secuela, Donkey Kong Jr., el personaje principal es justamente este, Donkey Kong Jr., quien no es ni más ni menos que el hijo de Donkey Kong. Aquí, éste debe rescatar a su padre de las garras de Mario, quien misteriosamente se transformó en el villano y raptó a dicho gorila. Ustedes dirán, ahí está, esa es la maldad de Mario. Y yo les digo, tranquilos, esperen que esto se pone mucho mejor. Bah, eso es un decir, en realidad se pone mucho peor. Luego llegó Donkey Kong 3, el juego menos conocido de la trilogía original, y aquí las cosas cambiaron rotundamente. En lo que a historia se refiere, luego de haber sido rescatado por su hijo, Donkey Kong quedó libre, y entre muchas pechorías, en un momento decidió meterse en un invernadero. El dueño de ese invernadero era Stanley, personaje a quien controlaremos en el juego en lugar de Mario. Ahora, ¿por qué sacar a Mario tan abruptamente de la saga? ¿Había algo que Nintendo quería ocultar? La verdad es que sí. Nintendo meses atrás, había comenzado con la lavada de cara de quien sería su personaje estrella, Mario, para hacerlo el personaje bueno y apto para todo público. Y es por eso que en junio de 1983, cuatro meses antes de la salida de Donkey Kong 3, había salido al mercado Mario Bros, donde los protagonistas eran justamente Mario y su hermano Luis. Nintendo deliberadamente quería separar a Mario de la saga Donkey Kong, y esto terminó de verse cuando en 1985 salió Super Mario Bros, y Mario pasó de ser carpintero a fontanero, ni siquiera debía rescatar a Pauline, sino que esta fue cambiada por la princesa Peach, y como todos saben, surgió Bowser como enemigo, dejando a Donkey Kong de lado. Pero repito, ¿por qué hizo Nintendo esto? ¿Qué había detrás de la historia de Mario y Donkey Kong que la compañía quería evitar? O peor aún, ¿existía algo que podría hacer quedar mal a su personaje estrella? Y sí, vaya que existía. Vamos a ello. Como dijimos, aquí Donkey Kong libre, rapta a Pauline sin razón aparente. Luego Mario se venga y rapta a este. Y luego Donkey Kong ya libre otra vez, protagoniza un juego donde ni siquiera se enfrenta a Mario. Pero, ¿qué tal si les dijera que todo esto en realidad es al revés? ¿Qué tal si les dijera que en realidad el villano era Mario y el bueno Donkey Kong? ¿Qué tal si antes de los eventos del primer juego, Mario hubiera hecho algo tan horrible que haya afectado tanto a Donkey Kong y por eso éste haya decidido raptar a Pauline? Mejor se los cuento y nos dejamos de tanto misterio. Resulta que si indagamos profundo en la historia del primer juego, descubriremos que Donkey Kong era de hecho la mascota de Mario, que logra escapar de éste. Gregory Bergman y Josh Lambert, periodistas y quienes investigaron a fondo el tema, agregan en su libro Geektonary, que incluso Mario maltrataba al pobre Simi, aunque no dan descripción de cómo. Sin embargo, existe un arte oficial del juego para la versión de ColecoVision, recordemos que el título estuvo en una infinidad de consolas, donde esto se puede ver de manera clara y concisa, y es la que tienen en pantalla. A decir verdad, es bastante chocante ver a Mario tan orgulloso de sí mismo, mientras traslada a Donkey Kong con cadenas. Y repito, esta es una imagen creada por Nintendo, es una imagen oficial. Se teoriza que era tanto el maltrato de Mario sobre Donkey Kong, que por eso al escaparse de su amo, el Simio decidió raptar a Pauline, como una especie de venganza. Pero no se muevan de sus asientos, que esto sigue y sigue. Pasando a Donkey Kong Jr., la secuela del primer juego, Mario vuelve a raptar a Donkey Kong como su mascota, y en el arte, nuevamente oficial del juego, se puede ver como carga un látigo en su mano. ¿Para qué quiere un látigo si no es para golpearlo? Más pruebas de su maltrato. Pero de hecho, no necesitamos artes oficiales para verlo. Si en el juego mismo acercamos la cámara, podremos ver que carga con este látigo. Incluso si prestamos atención, veremos que lo utiliza para golpear a otros animales, como cocodrilos o aves, para que estos ataquen a Donkey Kong Jr. La verdad que ha impensado, viniendo de Mario Bros. Pero bueno, hasta ahora, y basándonos en detalles o imágenes exclusivamente oficiales, hemos visto que Mario era en efecto el villano aquí. Una persona que golpea a su mascota, la mantiene encerrada en una pequeña jaula, e incluso transporta encadenada, no es precisamente la imagen buena y que los niños aman de Mario de hoy en día. Pero hace un rato, les dije que esto se pondría peor. Y si bien ya se ha puesto, aún falta una pequeña pieza de evidencia que es determinante. Evidencia que obviamente es oficial y que extrañamente poca gente conoce. Esta no es ni más ni menos que un oculto juego que saliera para el Game & Watch Panorama Screen, de nombre Donkey Kong Circus, y es el que tienen en pantalla. Como vemos, aquí Donkey Kong se balancea sobre un barril con cara de no estarlo pasando muy bien, mientras debe esquivar bolas de fuego y no dejar caer piñas al suelo. Se teoriza que este título es una precuela del primero, ya que según las estructuras del lugar, todo indicaría que se encuentra en el sitio de construcción donde comienza aquel juego. A su vez, Donkey Kong no pudo haberse puesto en esa situación a voluntad, por lo que se piensa que Mario fue quien lo obligó a balancearse sobre ese barril solo con el fin de maltratarlo. Y hay quienes, incluso, dicen que para reírse con su sufrimiento. Supongo que ya estarán convencidos de que Mario era malvado con el pobre Donkey Kong. ¿No fue este juego acaso la prueba final que necesitaban? Ah, por cierto, todo esto último lo inventé. Nadie piensa que Mario puso a Donkey Kong allí contra su voluntad, ni piensan que este se ríe al verlo sufrir. No, no, es que nadie lo piensa porque en realidad lo pueden ver con sus propios ojos. Sí, gente, y aunque me cueste decirlo, a la derecha se encuentra nada más ni nada menos que el mismísimo Mario, mirando atento como su pobre mascota sufre en una situación en la que él mismo lo puso. Y cada vez que Donkey Kong se quema con el fuego que cae, Mario saltará de felicidad al instante en que esto pase, señalando al simio en tono de burla y riéndose con su sufrimiento. Como dije al inicio del video, sin contar remakes o remasterizaciones, tuvieron que pasar más de 20 años para que estos personajes se volvieran a encontrar, y fue en la serie de juegos de Mario vs Donkey Kong. En estos nuevamente se pudo ver la rivalidad entre Donkey Kong y Mario, así como también una renovada Pauline, pero ya todo era diferente, aquella historia de maltratos había quedado enterrada en el pasado. Ahora, en pleno año 2017, Super Mario Odyssey nos vuelve a poner una vez más frente a estos tres personajes. Pauline ya está confirmada, y como mostramos al inicio, Donkey Kong prácticamente también, por lo que es muy probable que en algún momento del juego, esta dama sea nuevamente raptada por Donkey. El problema es, que si bien Nintendo hace esto con el fin de apelar a la nostalgia de su público general, nosotros, es decir ustedes y yo, y también varios más, que sabemos cómo fue la historia en realidad, cuando estemos jugando el título, no podremos más que pensar que todo lo que ahora es tomado con gracia y a la ligera, surgió en realidad como una historia de maltratos y maldad. En fin, perdón por arruinarles la infancia. Y eso ha sido todo por hoy, si te ha gustado el video, no dudes en dejarnos un like, y suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!